Temuco y Padre Las Casas se encuentran entre las comunas con mayores índices de polución a nivel nacional, situación que generó el primer plan de descontaminación aplicado en el país, el que comenzó su vigencia este año. Es por esta situación que el Ministro del Medio Ambiente llegó hasta la capital regional para dar a conocer la cuenta pública 2015. En Temuco, que tiene niveles de concentraciones de material particulado altos, hemos aprobado el año pasado el primer plan en Chile que combate el material particulado fino y que ponemos en vigencia a partir de ahora, con medidas estructurales como el recambio de equipos de calefacción a leña, como el revestimiento y acondicionamiento térmico de las viviendas. Pero no solo el material particulado estuvo presente en este encuentro, sino también las hidroeléctricas aprobadas últimamente, además de la planta de residuos hospitalarios que se estaba instalando en Gorbea y que ocasionó la preocupación de su alcalde y de los vecinos de la comuna. El caso de Gorbea que ha puesto en conocimiento el señor alcalde, por efecto de la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, hoy día es un proyecto que no se puede materializar si no se evalúa ambientalmente. Ese proceso, ese instrumento de evaluación de impacto ambiental, permite la participación de la comunidad, la participación de la municipalidad, para que emitamos todos opinión y veamos cuáles son los impactos que está teniendo ese proyecto en nuestro territorio. También estuvo presente la situación del vertedero de Boyeco y el anuncio del proyecto de ley de fomento al reciclaje que permitiría que los residuos vuelvan a ser materia prima y no lleguen a un relleno que pueda afectar a la comunidad. Los residuos y la gestión de los residuos es importante en Chile y tenemos carencias significativas. Por eso nosotros esperamos que el proyecto de ley de fomento al reciclaje sea ley. Hay que preocuparse que los residuos no lleguen a un relleno sanitario. Al término de la cuenta pública fueron inaugurados estos paneles solares, los que buscan contribuir a la descontaminación, además de permitir el uso eficiente de la energía, siendo un proyecto pionero en un servicio público dentro de la región. Estamos dando comienzo a una puesta en marcha de 35 paneles solares que va a permitir bajar radicalmente el consumo de nuestro servicio acá. Son cerca de 11 kilowatts que nos va a entregar de energía en un sistema novedoso para la región. Una cuenta pública que se extendió por casi dos horas y que mostró avances en torno a la descontaminación ambiental, como el anuncio de proyectos de ley que podrían disminuir la contaminación que afecta a nivel nacional.